Hola, buenas tardes maestro Manuel, bueno, la mayoría de músicos de la región andina de Colombia y la llanera también probablemente tengan conciencia de que la música llamada Torbellino es la siguiente La mayoría de músicos hablaría de que se trata de un ritmo tradicional andino, sobre todo en los departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander La característica más notoria es la sucesión de acordes con este rasgueo o uno con variantes regionales, por ejemplo en otras regiones se toca Pero ese también se tendría a bien denominarse Torbellino Sobre ese rasgueo se interpretan una serie de melodías con unas características formales también comunes En la mayoría de ellos, por ejemplo, este tipo de melodías aparecen en muchos Torbellinos Por decir algo es decir, hay un juego a dos voces por intervalos de terceras, más inusual es escuchar sextas y de escalas ascendentes sobre todo jugando con el quinto grado porque sobre ese quinto grado, en el caso del desarrollo vocal juega mucho con las líneas recitativas, una manera de vestigio de música modal por ejemplo, una tonada muy antigua, cercana de Bogotá, sería la siguiente La monja le dijo al fraile, saqueme esa niña al baile Que la baila tico en su velo, le dijo la monja al fraile Que el que le saque el pañuelo, tiene que salir al baile Vemos que hay una persistencia como en una cierta nota pedal además de que el texto pues por sus personajes nombrados pues da cuenta de cierto arcaísmo El modo mayor, casi siempre se habla de que el torbellino es el modo mayor, casi siempre Bueno, me acabo de acordar una cosa muy linda que encontré en el departamento de Santander en el municipio de Bolívar, Santander El músico Eduardo Quiroga decía, tocar torbellinos los siguientes tonos Por cinco Por cruzado Por la orilla Y por patilla Eduardo Quiroga pertenece a una familia de músicos Su prima Rita Quiroga es cantora de Guavina Su abuelito, abuelo, Florentino Quiroga era músico de torbellino, tocador de flauta Y por lo tanto Eduardo ha recibido esta tradición de construir la flauta y tocarla El medio es información en el año 2014 Esos cuatro nombres de los acordes Por cinco Sol mayor Cruzado Re mayor Por la orilla Do mayor Patilla La mayor No he escuchado ni de Gaspar Sanz Ni de Santiago de Murcia Ni de Grau Ni de Luis de Briseño Etcétera Tradición oral Bueno Sin embargo en Colombia existen otras músicas llamadas torbellinos Como por ejemplo esta en el caso de Mi Tierra Natal Con otras características ritmo armónicas y melódicas diferentes de este torbellino Que es el que se acepta más comúnmente, el que acabo de mostrar Torbellino está muy malo talla, muy desalentado Se la pasa todo el día como de avistad Se la pasa todo el día como de avistad Mi Tierra Natal No he visto a mi Tierra Natal Norbellino está muy malo talla, muy desalentado Se la pasa todo el día como de avistad Si la pasa todo el día como de avistad Y se la pasa todo el día como de avistad y siguen las coplas con un estribillo que menciona un personaje llamado Torbellino y muy pocas de las coplas que se cantan en la región donde se toca el otro tipo de Torbellino hablan de un personaje llamado Torbellino, prácticamente no la he encontrado en cambio en otras músicas que hoy no se tienen aceptadas como género Torbellino como la que acabo de interpretar sino que hoy en día se llamaría un bambuco o un sanjuanero hablan de personajes llamados Torbellino, este se interpreta en el departamento del Tolima avanzando hacia el suroccidente en el departamento del Cauca las comunidades negras tienen otras músicas llamadas Torbellino que se tocan en conjuntos de violín como instrumento melódico tiple y tambor en este momento no me sé ninguno pero se encuentran en las redes y uno que sí me sé del sur del departamento del Cauca Límites con Nariño rumbo hacia el Ecuador es el siguiente Torbellino Torbellino cayó al agua, Torbellino cayó al agua, sin decir Jesús te valga, sin decir Jesús te valga ¿Cuánto pagas Torbellino? ¿Cuánto pagas Torbellino? Para sacarte del agua, para sacarte del agua Oh! Ella parada, ella parada, ella parada Y entre más palo le daba y entre más palo le daba Más alegre la condenada Más alegre la condenada Más alegre la condenada Eh, tiene más coplas Pero no la recuerdo en el momento Torbellino Bueno, en todo caso También habla de un personaje Llamado Torbellino Al que le ocurren ciertas eventualidades picarescas Valga decir que este Tiene relación directa con el romance Del marinero que cae al agua Eh, solo que aquí no se habla Del marinero, sino de un personaje Llamado Torbellino, pero Los Torbellinos, Remolinos, tienen que ver con el aire Son Corrientes de aire o de agua Entonces Ahí es donde vamos al siguiente Punto La palabra Torbellino En la historiografía musical colombiana Aparece en el siglo XIX Cuando el tiple era un instrumento De estas características Es a mediados del siglo XX Eh, perdón, XIX En los años 50, 60 del siglo XIX El tiple viene a ser un instrumento De estas características Con la variante en el número de cuerdas En la forma de afinación Y en el calibre de las cuerdas Lo que permitiría afinarlo algunas veces Con el intervalo de tercera Entre segundo y tercer orden Como una guitarra pequeñita O por intervalos de quintas descendentes Lo que lo convertiría En un instrumento llamado bandola Es decir, si yo este instrumento lo afinaba Con el intervalo de tercera Entre el segundo y tercer orden Se llamaba tiple Y se usaba para rasguear Si este mismo objeto Lo afinaba por quintas descendentes Y lo tocaba con un plecto para hacer melodía Ya era una bandola Pero hay varias apreciaciones al respecto Durante el siglo XIX Hay viajeros, literatos, poetas Que dicen que sí, en efecto son el mismo objeto Otros dicen que no Que la bandola es el mismo tiple Solo que con un fondo abombado Pero la afinación es la misma Y hay también algunos recuentos históricos Que hablan de afinación como violín Es decir, por cuartas descendentes Es decir, como una mandolina Pero son solo dos acotaciones No hay transcripciones musicales Hasta donde es sabido Pero es muy probable que entonces El torbellino del siglo XIX Fuera algo así Porque estos mismos autores En particular José Caicedo Rojas Habla de que el torbellino Sería el modo mayor Y ese mismo género Esa misma forma de tocar Sería el bambuco en modo menor Entonces ya ahí entramos a confusiones Porque entonces un bambuco en modo menor Bueno, este acorde sería poco usual Este mapa de acorde Pero este sí Lo cual resulta confuso y contradictorio Sin embargo, ese último rasgueo Que acabo de hacer Correspondería a un rajaleña Que es otra pervivencia musical De la zona andina colombiana De esa lógica musical De los zones o tonadas Que es previo Es anterior A la lógica de la composición Elitesca, romántica Que es la que configuró Los lenguajes musicales tradicionales De la zona andina A nivel de músicas urbanas Interpretadas con instrumentos de cuerda Es decir, el bambuco El pasillo, la guabina La danza Dejaron de ser tonadas De dos o tres acordes Para cantar coplas improvisadas Y para bailar Para convertirse en músicas cultas Elitescas Bohemias, intelectuales De los círculos De las ciudades De estos círculos nacionalistas Y luego esto Entra al mundo de la academia Y se convierte en las llamadas Músicas colombianas Desconociendo completamente Lo que ocurría En las regiones Periféricas Caribe, Pacífico Orinoquía Y Amazonía Bueno Lo curioso de este instrumento De cuatro órdenes Es que puede tener Completa relación A juzgar por algunas Descripciones Con el instrumento Nacional de Venezuela Es decir Con el cuatro Y si ese ritmo De torbellino De primero Cuarto Quinto grado Esto Lo interpreto aquí Pues valga decir Que cuando este Era el triple de moda Existía también La palabra Galerón Para referirse A músicas tocadas En Colombia Tanto en la parte andina En cerca de Bogotá Como en los llanos Del Casanare Hay varios escritos Del siglo XIX Que mencionan eso Galerones Extensos Cantados por los llaneros Del Casanare Poemas Formas de romances Que relatan historias Amorosas O épicas Acompañadas De un guitarrillo De un triple Durante mediados Del siglo XIX Bueno pues Que coincidencia Que si yo ese rasgueo Lo interpreto En este instrumento En el cuatro Venezolano Pues estoy interpretando Una música Que actualmente Se sigue llamando Galerón Solo que No en una zona Limítrofe Con Colombia Sino Limítrofe Con Guayana En el oriente Venezolano Tierra de marineros Históricamente Recordada Por la extracción De perlas Del fondo Del mar Es decir Donde se fundó La ciudad De Cumaná Y curiosamente El tercer viaje De Cristóbal Colón Está asociado Con la llegada De la guitarra De cuatro órdenes Por orden expresa De los reyes católicos Entonces los Historiadores De la organografía Venezolana Pues mencionan Como en este tercer viaje Probablemente Se siembra La semilla Del cuatro Un instrumento Que tocan Sobre todo Los mestizos La población Mestiza Venezolana Pero también Pueblos indígenas Como los Cariña Que tienen Su propia afinación Del cuatro Para la celebración Del acatompo Dentro del marco Del mare mare De la fiesta Del mare mare Entonces El galerón Se vendría a ser este Prácticamente Es el mismo Torbellino Colombiano La diferencia Radica en el uso En el ritual Que rodea El torbellino En Colombia Que rodeó Al galerón En Colombia En el siglo XIX Y que rodea Al galerón Actualmente En el oriente Venezolano El torbellino Y el galerón Colombiano Eran músicas Profanas Y festivas El galerón En el oriente Venezolano Está asociado A la ritualidad Sincrética Religiosa Con el catolicismo De la cruz De mayo Los llamados Velorios de cruz De mayo Donde se le ponen Velas a la cruz El día 3 de mayo Y se le cantan Décimas A lo divino Con este son Y con otros Y décimas Después a lo humano Cuando se tapa el altar Y viene el joropo Esa tradición De tapar el altar Y bailar el joropo Se extendió Por toda Venezuela Muy probablemente El joropo Nace En el oriente Venezolano De donde vienen Las primeras menciones Desde finales Del siglo XVIII El joropo Escobillado Esta raíz Joropo Soropo Sarao Sarao Pues empata Perfectamente Y en Venezuela También existen Músicas llamadas Zones En particular Menciono a los Zones de negro De San Antonio Porque los Zones de negro Tienen uno Son siete zones Dedicados a San Antonio Se tocan el 13 de junio También se llaman Tamunangue Uno de esos zones Se llama galerón Entonces Vemos que hay zones Y jarabes En México Y en Venezuela Hay zones Y joropo El galerón Del estado Lara Viene a ser algo así El de uno de los zones De 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 los zones de negro De San Antonio O zones de tamunangue El galerón sería así Jalero por la mañana Jalero al mediodía Jalero por la mañana Jalero al mediodía Jalero a todas horas Como si fuera comida Jalero a todas horas Como si fuera comida Jalero al mediodía 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 Entonces vemos que hay un comportamiento muy interesante De primero, cuarto, quinto, siete Esta afinación Viene a ser la más recurrente Para el cuatro venezolano Una gran sorpresa me llevé En la ciudad, en el pueblito ¿Qué ciudad? Es un pueblo muy chiquitico Llamado Santa Fe En el estado Veraguas En la República de Panamá Cuando adquiero mi socavón panameño Está afinado y encordado Tal como lo dejó el señor Orlando Rodríguez Su constructor Gran sorpresa Sobre este instrumento hay varias leyendas e historias Se dice que es el predecesor De los instrumentos de cuerda de Panamá Hay una leyenda muy simpática Que menciona que había un carpintero Que construía estos instrumentos Y que su esposa se llamaba Ana Y a este carpintero le dio Se le ocurrió un día ponerle una quinta cuerda Y cuando la tocó dijo Uy suena mejor Oye Ana Suena mejor 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 Ana Mejor Ana Y por eso Pues aparece la mejor Ana Que es un instrumento muy parecido Pero de cinco cuerdas Del socavón hay varias afinaciones Esta afinación después En Guararé En la provincia de Los Santos El señor Gabriel Mendoza Que no conoce a Orlando Rodríguez Que construyó esta Me explicaba que sí Que esa es una de las afinaciones Del socavón Que también se llama rumbo Este instrumento Y esa afinación se recuerda Mediante una frase mnemotécnica Que es Café citón Es una marca de café de Panamá Entonces Café citón Mientras que los venezolanos Para afinar el cuatro Dicen Cambur pintón Cambur pintón ¿Qué es un cambur? Pues un plátano Un banano Un habano ¿Sí? Un guineo Guineos por cinco Por cierto Y en este instrumento Este instrumento Tiene un género musical homónimo Se llama mejor Ana por veinticinco Y acaba de decir guineos por cinco Inconscientemente Y resulta Que hay un Un género musical llamado Mejor Ana por veinticinco ¿Por veinticinco por qué? Porque por veinticinco Es esta afinación Donde también hay una segunda mayor La mejor Ana por veinticinco Es una especie para ser bailada Tiene tres secciones Paseo, seguidilla y remate Paseo El paseo dice así Y luego viene la sección más compleja Que es el punteo de la melodía Mientras se rasguea Eso yo no lo sé hacer Entonces pues no lo puedo compartir Es muy interesante Este tema Del añadido de la quinta cuerda Que es recurrente En varios instrumentos Dentro de ellos Pues otro instrumento homónimo Del cuatro venezolano Que dice cuatro puertas De no Bjorn